El momento de lo que son los regímenes en el mundo entero, por toda la historia, ha sido el miedo y la mentira. O sea, a partir de que tú tienes miedo, no hay nada ayuda a nadie, porque eso significa riesgo. O sea, a mí todo el mundo me dice, todos los grupos me dicen, bien, está muy bien lo que haces, perfecto, esto con otro. Pero nadie le invita a tocar, nos invita a tocar, nadie, nadie. La mayoría de la juventud, sobre todo de mi generación, se unía, por ejemplo, en el patio de María, que es un lugar donde comúnmente los grupos de rock, bien informal, lugar bien informal, a lo que va la juventud cubana, sobre todo la más contestataria, la que se nieva completamente a participar en algún meeting político organizado por el gobierno. O sea, esta juventud, que no tiene nada que ver con el comunismo, que rechaza todo tipo de dogmatismos, ideologías de este tipo, se reúne en el patio de María y son todos bien anticomunistas. La doble moral, pues, es algo de lo que sufre cada régimen comunista, sobre todo el cubano, porque la gente tiene que depender del gobierno para conseguir un empleo, para estudiar en la universidad. Y la mayoría de la gente como que acata esa doble moral y critica al gobierno dentro de sus casas, pero a nivel público manifiestan su apoyo. Ya vemos, por ejemplo, las marchas del 1 de mayo, en las que cientos de miles de cubanos participan. Pero yo que estaba ahí dentro de Cuba hace solo dos años, les digo que traen guaguas y guaguas llenas de personas de otras provincias para llenar la Plaza de la Revolución. La gente, cuando tú le dices, ¿por qué tú vas si tú no estás de acuerdo con el sistema? ¿Por qué tú asiste a esas marchas el 1 de mayo? Y te dicen, es que tengo que ir porque si no, mi hijo no va a conseguir empleo, o mi esposo lo pueden acusar del trabajo. O sea, la gente tiene mucho miedo y por eso es que asisten a estas grandes marchas multitudinarias. Sí, 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 en muchas maneras. Mira, si yo te voy a explicar cómo se hace todo eso, quizás ni lo entiendas, porque tú vienes a un país donde Helio está y tú vas a decir, yo voy. No, no, yo no, no, acuérdate que nosotros somos cubanos. Nosotros somos cubanos, estamos preguntando para los puertorriqueños que viven en un sistema en un país diferente, por eso es que tengo la pregunta, pero yo lo entiendo perfectamente. Te hacen llegar algún dinero para ti, alguna ganancia, y lo otro es que si estás enterado que en el mes de diciembre el grupo internacional más famoso de Polis va a visitar a Cuba. Háblame de esa visita de Polis, ¿qué tú opinas? Si crees que va a ser beneficioso, si vas a poder en algún momento encontrarte con Steam. Háblame de eso. Mira, la otra pregunta era preguntarte si, por ejemplo, la música tuya que se vende a través del portal de esa música, si te hacen llegar algún dinero a ti que te corresponde algo. Bueno, estos muchachos tienen un valor tremendo, son jóvenes, nacieron dentro de ese sistema, que por cierto, un sistema que se ha pasado 48 años metiéndolo en la cabeza que aquello es lo mejor del mundo. No quiero ser como tu mamita, que me cantas la mínima graciosidad. No quiero ser como tu compañero, que me levanta la mano y aplaude ese tiempo entero. No quiero ser como que me levanta la mano y aplaude ese tiempo entero. Me veo en su sopa y le doy el cuero No quiero ser como Nata el año 2 o 3 o